Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play The Rise, Song of Rome protagonizado por supuesto por Marius Titus, el nuevo centurión recordáis que Vitalion lo nombró así en la batalla contra los bárbaros en la costa y estamos en el cuarto acto que creo que se llama El Rey recordáis que Vitalion nos ha dado la misión de secuestrar a Osvaldo y a su hija vamos solos, vamos por este bosque que la verdad ya veis técnicamente es increíble mirad que el agua, esa cascada es genial, simplemente genial y bueno vamos en una especie de misión de infiltración, ya sabéis que vamos solos y tenemos que llegar al fondo del desfiladero, importante, creo que podemos mejorar habilidades exacto, vamos a hacer eso ahora mismo bueno, en salud no vemos nada, en foco es mucha pasta, tío, mucha pasta, pasta que no tengo ganancia, 20.000, mejora ganancia de PD soldado punto de aumentar sus ganancias con éxito vamos a pillar esta, vale vamos a comprar ejecuciones podemos comprar alguna chula, sencilla deus fortibius adese, los dioses están del lado del fuerte golpes vitales, tajo a la mano, golpe al escudo en salto me gusta esta, vale uff, 14.000 ejecuciones sencillas toda batalla acaba en carne muerta, golpe vital por perforación de la parte superior del pecho tengo 14.000 regius trucidatio la auténtica nobleza se no conoce el miedo haz suplicar a tus oponentes ante la masacre real obligados a rodearse cada vez más con las cometidas de tu hoja salve Roma, golpe vital ve espadazo por la espalda pero atraviesa el torso me gusta esta, tío sí, estoy completamente loco vamos a comprar esta también y... no me queda nada, tío estoy pobre completamente next, estilus tras esta maniobra tu oponente quizás parezca mortalmente pálido golpes vitales estocada de revés a la espalda amputación del brazo derecho y estocada al pecho vale vamos a comprar esta venga genial genial vale vámonos tranquilidad tranquilidad ¿podemos bajar por aquí? sí perfecto muy bien una cosilla el modo online el modo online lo voy a probar lo voy a probar me apetece mucho igual seguramente seguramente traiga algo al canal me apetece mucho probar el modo héroe me llama la atención pueden ser muchísimas risas nueva vista desbloqueada 4 de 21 puede estar muy interesante vale uf 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 pregúntala ahora en serio tuyo es el camino oeste revisa esas trampas que salten al menor roce ¿vale? sí señor vale se va solo alistar quédate los exploradores dicen que podría haber un destacamento romano en la zona se dirigirá al acueducto pero no dejaremos que llegue ¿verdad? no señor bien venga vámonos idos vete vale o sea que se quedan estos dos el otro se pira ¿no? con lo de las trampas genial ¿pero qué es esto? ¿nos hemos perdido? bien vale tranquilo muchacho bien perfecto mira tío mira como se coge chaval viste como se coge tío que bueno bien bien ¿cómo? 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 das guerra ¿eh? ¿qué guerra das chaval? mierda bien eso sí la recluta muy mal ¿eh? muy mal muy mal muy mal vamos a ver que nos dé un poco más de xp no necesito focus tío encuentro el camino para llegar al acueducto perfecto por abajo bien 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 marius esta zona encuentro lugar seguro para cruzar el río llega al acueducto podemos ir por detrás no sé yo esta parte tío mira rollo celta ¿eh? ¿a dónde coño voy tío? wow 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 tío están colgados tío wow malditos bárbaros tío los de bárbaros les viene como vamos joder tío vaya carnicería chaval fuera bien joder ¿en serio tío? punto de control encuentro lugar seguro para cruzar el río pues aquí pero no lo veo muy seguro esta zona ven aquí muchacho vamos vamos vale no puedo ¿eh? venga esa defensa abajo mira tío hostia vaya ataque que hizo ese pavo chaval bien genial mira 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 que bueno tío que bueno tío vamos es que no es que no mira en ole bien genial perfecto nuevo pregamino recogido 5 de 27 como no es que cuesta mucho darle tío a este de las de la espada doble de las dos espadas mucho siempre se echa atrás echa atrás y aunque le rompas la defensa no le pillas guay pues lo que os decía me apetece mucho probar el modo putas trampas tío no y y marius queda aquí tranquilamente da vuelta la espadita como que no pasa nada que me apetece mucho probar el online puede ser muchas risas tío el modo online y por ahí ah ya no puedo pasar tío ah es por aquí vale 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 por aquí que tal muchacho ven 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 mierda tío no vi a este de rojo bien estos me lo están poniendo bastante bien ah tío llego siempre tarde vale venga bien perfecto vale vale venga va vamos bien brazo te dio vuelta chaval increíble tío vamos a ver para el focus es que cuando te vienen dos de esos gordos tío son los que más asco miran de todo el juego tío de verdad bueno más asco son molan molan porque te ponen vamos vale genial te ponen en apuros eh joder vea como está recreado el el bosque tío es increíble solamente tenemos que seguir solamente tenemos que seguir el rastro de cadáveres bien 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 vale bien bien estos Mira, este se vuelve Loquísimo el cabrón, ¿eh? Vale Bien Vale Bien Bien Dios, ese brazo, tío Ese brazo No caerá ni Bien, se acabó Genial Por una muerte, maravillosa Cuidadito con estos, ¿eh? Cuidadito Bien Bien Vale Simplemente increíble, tío Dios, esa de lado, tío Mira, tío ¿Has tenido bastante? Qué bien, tío Qué bien Esos fintos que hace, chaval Muy bueno, tío Muy bueno, tío Es lo que hay Muy bueno, tío Muy bueno Si me vuelven a salir estos Usos all focus, tío Es que lo estoy reservando Por si hay algún jefe Algún jefazo Algo, tío Pero no parece que salga nada Está lleno de pintadas, ¿eh? Uy, que una lección podía tratar de ganar el acueducto Me gustaría ver cómo pasan entre los arqueros que ha estacionado allí Boudica Así que vigilamos esta senda para que no se cuelen los romanos Por el bosque no vendrá un contingente, Boudica Volveré al acueducto para ayudar a Boudica ¿Vale? Tienes razón Vale, esta peña se va, ¿no? Bueno, pues venga Hola, Romulo ¿Qué pasa, locos? Vení aquí, vení aquí ¿Dónde se esconde tu legión? Bien 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 Vale Muy bien Vamos Muy buena No lo veo Vale, azul Muy bien Perfecto Perfecto Ven aquí, ven aquí, muchacho Ven, ven para acá, hombre Bien, vamos Vamos, Marius Perfecto 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 Vale Vale, se acabó Muy buena ¡Dios! Increíble Vale Encuentro lugar seguro para cruzar el río Que llevamos 10 minutos así Más Por aquí no hay nada interesante, ¿no? Pero la verdad es que hay mogollón de resistencia, ¿eh? Supongo que habrá que pasar en esta zona O por aquí O por aquí O por aquí vinimos Vinimos por aquí Y por aquí El regalo de cuerpos Por ejemplo Vale, vale Vemos el acueducto Ahí va Escapa, ¿eh? Vamos, vamos El río Simplemente increíble Siento si soy pesado Pero es que no me sale otra cosa, tío ¿Qué queréis que os diga? Me quedo muy pillado, tío Llega a la base del acueducto Pues esta es la base exacta Ya veis Puentes de madera Estructura para subir hasta arriba Vale, es la hija, tío De Osvaldo Es la hija de Osvaldo Por aquí se podrá subir Llega ¡Buah! Decenas Centenares de cadáveres, tío Pudriéndose aquí, tío Dios Vale, nuevo Pero camino Si es de 27 Genial Mira cómo cae el polvo Vale, hay que empujar esto Vamos a empujar esto ¿Qué haces? Muy buena Muy buena Es ascensor Sí, señor Se te acabó Abajo Bien Perfecto Muy bien Rápido y mortal Sin hacer ruido Sí, señor Me encanta, tío Bueno, llevamos lo de vida No sé Por aquí no hay nada más Arriba Arriba Marius Marius Titus Comandante jefe De las legiones del norte Padre Padre No, ¿cómo era? Esposo de una mujer asesinada Padre de un hijo asesinado No, eso era Es increíble, tío Esa película, tío Mira, están ahí atacando Los romanos están ahí abajo Gladiator es increíble, tío Esa película Vayan chodadísimas Que me pegué yo viéndola Estarán unas torres Estarán las ballestas 0 de 2 Vale Muy buena, tío Muy buena Vale Aquí hay más Sal Dejo de saltar Explota Perfecto Uf, estoy de vida De aquella manera Joder Que si estoy jodido de vida Tío Venga, da un poco de vida Anda Tu vida por la mía ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece tu vida por la mía? Detén la ballesta ¿Y cómo la detengo, tío? Necesito coger Vale Tengo que tirarle algo, tío Esta no puedo cogerlas, tío No Tengo que subir por aquí Bien, bien, bien Lo veo, lo veo Arriba Mira cómo sube una mano, tío Vaya grande, chaval Uf, uf, uf Vamos, explota Vale Vamos Ven aquí, muchacho Brazo Golpe de escudo Vale Tenemos la primera Está despejado ¡Despejado! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Uh! Arriba 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 Mucho, arquero Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Demasiado Ven aquí, muchacho Venga Bien El focus es increíble Lo que mola, eh Mira, tío Vamos Vamos ¡Qué cara me pones! Ese corte Me da un mal rollo Impresionante, tío ¡Qué mal rollo! ¡Uh! 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 Maldito Maldito, tío ¡A la punta! Venga Vale La cara que pone, tío De la que me va a caer Bueno, la que me está cayendo Bien Eh, hay que Solo hay que enojar esto Lo sé ¡Va! Arriba Muy bien Aquí, ¿qué encontramos? Por aquí Vaya carnicería abajo, tío Vaya carnicería, tío Aquí está la hija, eh ¡Hermanos! Dejádmelo a mí Ven aquí, bonita Ven Que te voy a poner yo fina, filipina Pues si voy a golpes de justicia Termina con un ataque pesado Calcuna los tibios para encontrar Un hueco en su guardia No deberías haber venido Esta será tu vida ¡Viva, bonita! ¡Viva, bonita! ¡Viva, bonita! ¡Viva, bonita! ¡Viva, bonita! Matas inocentes A mujeres y niños Vale ¿Y cómo crees tú que se levantó vuestro imperio? No os pedimos que vinierais aquí Bien Haré lo que sea Me vas a alturar Cero coma, budica Reina Así te lo digo Cero coma Encima eres fea Pero a rabiar Vamos Mierda Estoy intentando hacer Vale Llevo la de sangre Genial Toma eres Bien Tranquilamente Genial Vale Muy bien ¡Vamos! Perro bárbaro Malditos perros bárbaros Perros bárbaros Los niveles de enchotamiento son muy jartos Mierda Quería sacar Vale Vamos, amigo Nada de este Espera Vamos Vamos Genial Un poco de focus ¿Vuelves aquí? ¿Vuelves aquí? Hasta que a guerra Da la budica Tío No vas a pelear Tío Arqueros ¡Eh! ¡Al montículo! ¡Señor! Un árbol Tío Vale Día la formación En el interior De la colina ¡Al ataque! ¡A mi señal! ¡Ira y fuego! Vamos Se meten en esa cuerva ¿Eh, tío? ¡Formad pilas! ¡Sinus! ¡Vamos! ¡Lanzad! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Cargar ¡Cargar! ¡Cargar, cargar, cargar, cargar! ¡Uf! Tenemos que... ¡Aguantad hombres! ¡Aguantad! ¡Soldados! ¡Dios! ¡Escudos! 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 ¡Aguantad! Los de la derecha Es que van muy descompensados, tío ¡Muy bien! ¡Maldita derecha! ¡Fanvación! ¡Sinus! ¡Lanzad! ¡Lanzad! ¡Lanzad los escudos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Escudos! ¡Muy buena esa, tío! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡No tenemos prisa! ¡Escudos! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Cayeron todos! ¡Genial la formación, tío! ¡Adentro, adentro! ¡Están debajo de un árbol, eh! A ver quién entra a estos Más arqueros Acabamos de perder una baja, eh Tuvimos una baja ¡Hostia! Eres un valiente, colega En serio, eh Eres un valiente O un valiente o un loco Una de dos Vale Se acabó la formación Encuentro un modo de detener a los arqueros Vale, voy por aquí Vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer una cosilla Vamos a mejorar habilidades Foco 62.000 Uff Ganancia 20.000 Combate Mejora capacidad de inventario Vale, compramos Mario se entra de moda La galia directamente Tras 10 golpes Compramos Lo que más nos importa ahora es Este XP creo que nos puede salir de cuenta Vamos a comprarlo Y vamos a comprar foco Mejor consumo de foco de centurión Un foco de 7 30 Reduce la velocidad un 7% Eso está chulo, tío Aumenta la capacidad de 5 cápsulas Vamos a comprar esto Vale Perfecto Vamos Venga Encuentro un modo de detener a los arqueros Vamos Vamos Vamos, Marius Esperemos que no haya trampas Debo moverme rápido La línea no aguantará mucho Pues venga Si hay que moverse rápido Es como una especie de altar Recuerda muchísimo Hombre, salvando las distancias A la que contaban las historias de Telix y Obelix Ya sabéis Druidas y demás Fantastia Si, si, hombre Pero bueno, por supuesto Como ya digo Salvando las distancias No puedo llevar ninguna más Bien, arriba Abajo Bien Vamos, Marius Corre Mata a los arqueros Para que pasen tus hombres Captura a Osvaldo Bien Bien, perfecto Bueno, la que acabo de liar A la por tirarme abajo Vaya la que acabo de liar Por tirarme abajo Vaya la que acabo de tirar Por tirarme abajo De verdad Son mogollón, tío Son un porrón de ellos Muchísimo, tío No sufras, hombre Va a acabar pronto Bien 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 Perfecto Vamos Mira Oye Se me saltó, tío Se me salió, eh Bien Vamos Perfecto Eso sí Mis compis romanos No se mueven, colega Así los maten, eh De verdad, tío Impresionante Vamos a ganar XP Venga Derriba la puerta Voy yo primero Cuidado Vamos a coger esto Nueva vista Desbloqueada 5 de 21 Eh, eh, eh Eh, 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 eh Ven aquí Crónica enseguida 3 de 42 Estará Osvaldo Tras la puerta Vaya malas bestias Estos romanos, chaval Mirad Acabo Azca ¡Apetadlo! ¡Apetadlo! Bien Vale Vale, venga, va, va, va ¿Queréis tela? Pues tela vais a tener, malditos En brazo y al cuello Bien, bien Cadena perfecta, ¿eh? Mira, 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 que bueno, tío Vino este Vale Atrás Vale Genial, tío Chata atrás Es increíble cuando pasa Cuando pasa de Cuando pasa de un escudo a otro, tío Esto es increíble Cabeza, buah Muy buena Muy buena Qué jarto, chaval ¿En qué color está, tío? No lo veo Azul Venga, un poco más de fuego Genial Hay que ayudar Osvaldo Entrégate, Osvaldo Se acabó O mató a tu hija O acabo con tu linaje Ahora ¡Basta! Sabe dónde dar, ¿eh? Dónde hace daño, ¿eh? Todas las tropas romanas Con Osvaldo y la hija, tío ¿Y ahora qué pasa? Que los bárbaros se entregan Bueno, dejan la rebelión A cambio de estos dos Un poco oscabezado ¿Eso era el progreso? Eso era Roma Por los dioses Luchamos por la gloria de Roma ¿Qué gloria es esta? Los pretones nunca aceptarán la paz Si es así como nos tratamos Claro Debe de ser cosa de los pretorianos Pretorianos Llegan a entregarlos, tío ¡Alto! Amigos de Roma Os presento a Basilio Hijo del emperador Comandante Vitalión Enhorabuena por tu buen regreso De haber tardado un poco más Te habrías perdido la diversión Confío en que tu travesía No fuera ardua Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará Apresad a la escoria britona Alteza, debo protestar Por si no lo sabías Mi hermano Comor Sigue desaparecido Pienso averiguar Que han hecho con él Estos salvajes Los britones vivimos en paz Bajo el mando del viejo caudillo romano Hasta que llegó a él Pero el caudillo cómodo Hijo del rey Es malvado Merece el destino que sufre No tengo más que decir Entonces para mí está claro Que los britones No amáis como los romanos ¿Tu chica? Uf, ya verás La hija Ya verás Al padre lo tienen A Osvaldo lo tienen aquí así Por la hija, tío Es tan preciosa Flageladla hasta que antes O muera Lo que antes suceda ¡No! ¡Como osas! ¿Cómo osas? Soy hijo del emperador Y hago Lo que quiera Cuanto Me Plazo Va a acabar mal esto ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo Fue entregado al rey Estado de las tierras del norte Bueno La voy a matar igual Lo veo Tras la muralla Por favor Liberad a mi hija Os lo suplico ¿Ves? Esta gente no entiende Más que un lenguaje El lenguaje De la fuerza Encontraréis a vuestro caudillo En la oscuridad Tras la muralla Donde las montañas Yermas Se alzan Sobre negros lagos Muerto Muerto Allí vagan hombres A estados De tiempos antiguos Y de cuantos allí Se adentran Pocos regresan Oh, qué emocionante Comandante Vitario Tengo una misión para ti Lleva a tus hombres Al norte A las montañas Yermas Y traerás a mi hermano ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros Uf Para tus hombres Vita león vaya Paquete que nos cayó Al norte Bien Pues al norte nos vamos Genial Pedazo de capitulazo El de hoy Vita león llevó A nuestras fuerzas Al norte Más allá de las fronteras Al borde del mundo Luchamos contra guerreros Que eran más bestias Que hombres Ni nuestros mejores Legionarios Ni han podido Doblegarlos Las siniestras palabras De Osvaldo Nos acompañaban Camino de una oscuridad Cada vez más implacable Allí vagan Hombres A estados De tiempos antiguos Y de cuantos allí Se adentran Pocos regresan ¿Recordáis el guerrero? ¿Visteis la película Guerrero número 13? Pues tiene cosillas También, tío A estados Mira, tío A la puerta del salto De Claude Se rumoría que es La puerta Al Hades Al Hades Al Hades Al Hades Al Hades Al Hades Temo que lo que pueda Suceder aquí En el fin del mundo Se abata pronto Sobre el mismísimo Imperio Ingenieros Encuentra al camino Hacia el hombre De paja Bueno, gente Pues estamos Si no exactamente Estamos en el acto Número 5 Tras la muralla Creo que vamos a hacer Como... Bueno, pues como... En principio no tenía planeado Pero como está saliendo hasta ahora Que es por vídeo Un acto O sea que... Cállate un momento Romano Que estoy hablando O sea que la verdad Básicamente vamos a hacerlo así ¿Qué os parece? Creo que los capítulos No son muy largos Suelen ser de unos Media hora 40 minutos Y queda bastante bien ordenadito Lo he dicho Un acto por episodio Por capítulo ¿Y qué queréis que os diga? Emocionante A tope Sinceramente yo estoy disfrutando muchísimo De este Rise of Rome Dejando como ya siempre digo El lado técnico Me gusta Me gusta mucho La ambientación Ese salvajismo tan extremo En las cotas de diversión Son muy 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 altas Y como sabéis Siempre digo que Como me lo están los romanos Que hablan tío Como siempre digo Para mí lo más importante En los videojuegos Es la diversión Pero siempre hablo Desde el punto de vista personal A lo que a mí me gusta A vosotros no os puede gustar Pero yo ¿Qué queréis que os diga? Como siempre digo Se me ve en la cara Se me nota Yo soy una persona Que se me nota Cuando disfruto algo Estoy disfrutando Espero que vosotros Estéis disfrutando también De este Desplace Like y favoritos Si os gustó Siento la despedida tan larga Me enrolla demasiado Dislike si no os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Paz Cuidaos